Muy buenas, soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y sí, sí, a las panteras rosas en particular, sí señor, venga nos vamos al grupo I, I de inutilidad, como algunos tienen para pronosticar la UEFA Europa League, que se les va a hacer, además hablando claramente, sinceramente, la gente lo entiende mejor, y bueno, y se pueden hacer más cositas, venga, vamos a ver cómo arranca todo esto, que tiene sumida, en el grupo I tenemos los siguientes partidos a las 9 de la noche, Wolfsburgo, Sanetien, Ghent, acá va donde, o Lexandrilla, ¿cómo está el grupo? El grupo está de la siguiente forma, la encabeza el Ghent, 9 puntos, le sigue el Wolfsburgo, 8 puntos, Sanetien, 4, y Olexandrilla, 3. Evidentemente, no hace falta ser un genio de las matemáticas, ni de las criptomonedas, como Lepix, para saber que este grupo está sentenciado a los dos clasificados, van a pasar el Ghent y el Wolfsburgo. Pero antes de deciros las opciones, ya sabéis que tenéis que apuntaros aquí, aquí, no sólo a soldados, que si queréis lo podéis hacer por 15 euros el mes, ya sabéis que acabó la promoción de los 10 euros, pero os podéis apuntar y tendréis regalo seguro de un mínimo de 10 euros en el sorteo del Gordo de Betsoldiers. Increíble. ¿Cómo os apuntáis? Miradlo ahí o al final del vídeo aparecerá otra ventanita con un Papá Noel que se parece a mí, o yo me parezco a él. ¡Oh, oh, oh! Y ahí lo podréis ver más detenidamente. Es muy sencillo, tenéis que mandar un email diciendo si sois soldados o si no, si no sois soldados tenéis una papelera, si sois soldados tenéis dos. Pero, eh, no vayáis de listos, que os tenemos fichados. ¿Vale? Venga, mirad las bases. ¿Y qué sorteamos? Más de 2.000 euros en premios. Un patinete eléctrico, una Nintendo Switch Lite, al final lo voy a decir bien el nombre de la consola y todo. Y muchas cosas más, y muchas cosas más. Por ejemplo, un móvil valorado en más de 500 euros, una cena en Valencia sin pagar transporte y sin pagar estancia en un restaurante con estrellas Michelin, camisetas de fútbol, paycheck card, tarjeta de saldo de Paypal, de Amazon, suscripciones mensuales a Netflix, bueno, bueno, bueno. Una locura. Venga, vamos ya con el grupo. Bueno, el Gent está clasificado y logrará la primera plaza con una victoria con cualquier otro resultado si el Wolfsburgo no gana. Y el Wolfsburgo está clasificado y logrará la primera plaza con una victoria si el Gent no gana. Si empatan y el Gent pierde, entonces el Gent ganará en el enfrentamiento directo. Es decir, el Wolfsburgo necesita hacer algo más de lo que haga, bueno, necesita ganar y que el Gent empate o pierda. Dicho en cristiano. Los partidos, encima ambos juegan en casa. Por lo tanto, en teoría no debería haber lugar a demasiadas sorpresas. El Wolfsburgo, por mi parte, yo creo que tiene evidentemente todas las opciones de pasar y de marcar incluso más de un gol y medio. Ante el San Etienne pita un árbitro inglés, así que en teoría debería haber un poquito de permisividad con el juego. Tampoco el San Etienne es un equipo muy físico, eso sí. Pero el Wolfsburgo yo creo que con talento seguramente se termine imponiendo al equipo francés. El partido tiene pinta de 1-0, de 2-0. Ya me parece arriesgado meter a más de 1 y medio del Wolfsburgo, pero bueno, bien. Incluso podemos irnos a que el Wolfsburgo saca más de 3 cornes, por si queremos hinchar un poco más la cuota, que tampoco se hincharía demasiado. Por esa parte, y el partido del Ghent o Lesandrilla, creo que no tiene ningún misterio tampoco. El Ghent debería ganar, lo lógico es que gane. Cualquier otra cosa para mí sería un sorpresón. Y bueno, también iría lo mismo. Victoria del Ghent y más de 1 y medio, por ejemplo. Y tal vez que saquen más de una tarjeta a los Lexandrilla, también es una posibilidad nada descartable. Y más conociendo al árbitro, porque aquí muchas veces está el tema de cómo son los equipos, cómo juegan. Y las nacionalidades muchas veces son importantes. Es decir, el árbitro de este partido es rumano, Radu Petrescu. Árbitros habituados, que muchas veces lo que haces habitualmente en tu liga, lo trasladas a veces a Europa. Es Radu Petrescu, es un árbitro tarjetero. Claro, los datos son de Rumanía. En Europa baja un poco el nivel, porque lo de Rumanía en tarjetas es inaguantable muchas veces. Pero yo creo que es un partido para que si vemos ligeros atisbos de igualdad, el Lexandrilla debería haber más de una tarjeta de una forma más o menos clara. Esto es todo de este grupo. Es que no hay mucho más. Un fuerte abrazo, si os quiere.